Las mejores 30 frases de Warren Buffett Warren Buffett es uno de los inversores más conocidos de la historia. Su estrategia de inversión y su filosofía han inspirado a innumerables inversores alrededor del mundo. Su libro, The Warren Buffett Way, explica su estrategia y filosofía de inversión. El libro explica la forma en que Buffett hace sus inversiones y cómo sus pensamientos, estrategias y métodos le han permitido convertirse en el inversor de valor más exitoso de todos los tiempos. El libro explica con detalle sus principios de inversión, incluida su teoría de inversión a largo plazo, su enfoque de invertir en un negocio en lugar de comprar acciones, y cómo maneja su cartera. Además, el libro presenta historias interesantes de sus primeros pasos como inversor, así como sus logros. Finalmente, el libro ofrece una mirada profunda sobre la filosofía detrás de sus inversiones, lo que lo convierte en una lectura invaluable para aquellos que quieren aprender los principios básicos de la inversión en valores. 1. El mejor momento para invertir es cuando sientes miedo. 2. La gente exitosa invierte en sí misma antes que en nada más. 3. Deberías estar tan emocionado con tus inversiones como si estuvieras a punto de tomar un crucero de lujo. 4. La paciencia es una de las herramientas más poderosas del inversor. 5. No puedes controlar los precios de las acciones, pero puedes controlar la cantidad de acciones que compras. 6. No se rindan cuando la velocidad de la carrera se ralentiza, manténganse en el lugar más alto. 7. No pierdas la esperanza cuando los mercados caen. Estas caídas serán inevitables, pero también son temporales. 8. La diversificación no garantiza ningún nivel de éxito, pero reduce algunos riesgos. 9. La tarea real en la inversión es intentar entender qué va a suceder a largo plazo. 10. Tener un enfoque largo con una perspectiva a largo plazo es lo que mejor funciona. 11. Los buenos inversores son como los grandes bateadores en el béisbol. El éxito no llega todos los días, pero cuando llega, es enorme. 12. Vale la pena mantenerse lejos del ruido del mercado y centrarse en el valor de la empresa. 13. El éxito de la inversión no se trata de adivinar, sino de descartar lo que no sabes. 14. Es mejor tener un buen equipo de inversiones con el que trabajar que tratar de hacerte cargo por tu cuenta. 15. No puedes predecir el futuro, pero puedes prepararte para lo mejor y lo peor. 16. La compra de una acción debe hacerse sólo después de haber estudiado a fondo a la empresa. 17. La clave para ser un buen inversor es no exagerar y mantenerse realista. 18. Un buen inversor debe estar preparado para los malos momentos. 19. La mayoría de los grandes descubrimientos surgen del análisis a fondo. 20. Espera para comprar hasta que los precios bajen a un nivel que consideres razonablemente barato. 21. Hay que tener disciplina para resistir la tentación de seguir el flujo de la multitud. 22. Los buenos inversores nunca empujan la carreta de la especulación. 23. Tener la capacidad de tomar decisiones racionales en el contexto del mercado volátil es una habilidad deseable. 24. Nunca debes confiar en tus sentimientos al invertir. 25. Pasar por alto los consejos de la gente con un historial de malas decisiones de inversión. 26. La regla número uno para el éxito en la inversión, no pierdas dinero. 27. Mantén un margen de seguridad al invertir para absorber los golpes de los mercados. 28. No caigas en la ilusión de que los aumentos de precios de una acción durarán para siempre. 29 de enero la inversión, el ímpetu suele ser el enemigo del éxito. 29 de enero, lo dejamos las que los ombros de la granja. 35. Mantén el es un tránsito. 40 de enero молitratos. Gracias.